El brigadier general Tito Yesid Castellanos, director general del INPEC, entregó esta mañana declaraciones a los medios de comunicación respecto del destino de los cuerpos y el proceso que se adelantará. Asimismo, entregó otros detalles importantes respecto de la cárcel del circuito como posibles traslados y el reordenamiento de internos al interior del plantel carcelario. Una vez revisada por personal del Cuerpo de Bomberos, ingenieros de la USPEC, personal de la Unidad Nacional del Riesgo, y mediante la ley 1523 del 2012, en su artículo tercero, numeral octavo, donde nos da el principio de precaución, teniendo en cuenta que ese establecimiento ha tenido ya tres conatos de incendio y ante la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas, como resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades particulares aplicarán el principio de precaución. Al aplicar ese principio, se determina trasladar 350 privados de la libertad a los establecimientos cercanos a Tuluá. No hay ninguno a Ipiales, es aquí, para que dejen, por favor, las falsas noticias. ¿De qué pabellones se van a trasladar? Del pabellón número 8, que es el afectado, el pabellón número 9 y el pabellón 11. El pabellón 10 está en aislamiento sanitario y en estos momentos lo tiene Secretaría de Salud y ellos son los que tienen, digamos, la responsabilidad. Una vez termine el procedimiento sanitario, estaremos revisando para la distribución en los diferentes pabellones de Tuluá. ¿Qué ciudades vamos nosotros a enviar al personal? Empezamos. De la más lejana a la más cercana. Ibagué, Calarcá, Armenia, Pereira, Manizales, Cartago, Jamundí, Palmira, Cali, Buga y Caicedonia. Esas son, en estos momentos, donde estamos nosotros enviando el personal que más tarde, en unos 40 o 50 minutos, el director del establecimiento les irá dando los nombres. Este procedimiento se está haciendo de acuerdo a la normatividad y de acuerdo a la ley y se les está socializando para que ustedes, por favor, tengan claro. Ya en 40 minutos, con nombres propios, se van a decir a qué establecimientos cercanos se van a estar enviando el personal. Cualquier comunicación se va a hacer directamente aquí, por parte del doctor Arley, que es el director del establecimiento de Tuluá. En estos momentos se está realizando, por parte de nuestra Fiscalía, todo el cotejo de elemento material probatorio, toda la recolección de declaraciones y la verificación por parte de medicina legal de las personas fallecidas. Es lo que está en proceso en estos momentos. Tenemos 51, de los cuales tenemos 19 que están en Tuluá y 5 que están en Cali. Inicialmente es temporal, pero dependemos de la Unidad Nacional del Riesgo, dependemos de los ingenieros, dependemos del plan de mitigación y de los bomberos que nos determinen si la estructura resiste para hacer un fortalecimiento de la estructura como tal o toca demolerlo. Entra una evaluación por parte de las unidades y los peritos ingenieros de bomberos, de la Unidad Nacional del Riesgo, de la USPEC, que van a determinar de una manera idónea si es habitable o no es habitable.